Estamos en la inauguración de Top Queens Las Palmas y acabamos de encontrarnos con una guapísima invitada. Hola, ¿cómo te llamas? Raquel. Hola Raquel, ¿qué tal? Pues mira, genial, disfrutando de la fiesta, la verdad que la entidad es muy bonita, tiene muchísimas cosas a buen precio y además me han dicho que es todo fabricado en España. La verdad es que golosa la tienda, muy golosa. Bueno, ¿cuál es tu prenda favorita cuando sales de compras? ¿Qué es lo que siempre suele caer? Bueno, a mí me encantan los bolsos, me gustan mucho los vestidos también, pero dependiendo de la temporada y de lo que necesiten en ese momento. Y del capricho, claro, porque las mujeres nos mueven por caprichos. ¿Qué tipo de bolsos sueles llevar? ¿Eres de llevar un maxi bolso, un bolso pequeño, juntado, mochila? Un maxi bolso, un bolso shopping que nos quepa todo, maquillaje, móviles, todas las cosas que llevan las mujeres en los bolsos. ¿Cuántos bolsos crees que te puedes comprar en la próxima temporada de Top Queens, eh? De Top Queens, mira, he visto dos que me he costado mucho, la verdad. Y ya, pues, esperar a ver qué más bolsitas traen y entretenernos un poco más, porque hoy estamos en fiesta, inauguración y aparte de mirar, pues estamos disfrutando de la noche. ¿Cómo definirías tu estilo a la hora de vestir? Pues, yo intento ir de tendencia, aunque llevo ropa muy básica, pero dependiendo de la ocasión, pues, me he visto según a dónde vaya a ir. ¿Crees que Top Queens adapta a tus gustos para la hora de vestir? Sí, claro. O sea, que te veremos por aquí, ¿verdad? Mucho, mucho, además. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por venir, también. Gracias.